Hola amigos de Cinco Días, buenas noches. Bueno, si se fijan, estoy aquí muy adornadita. Miren qué belleza esto que tengo al lado, este bonsai. Y no solamente tengo este, tenemos Pedro Pablo nos ha traído aquí a Leo Pichardo, arquitecto, especialista en bonsai, compañero de la Universidad de la UNFU, pero la verdad Pedro es que este escenario está, nos vemos precioso, vamos a ver si hacemos un amplio para presentar no solamente a Leo, sino a estos bonsai, que a mí, mi preferido es el que está ahí al lado de Pedro, es, yo diría que eso es una joya, eso es una postal, la verdad es que no me canso de admirarlo, Leo, te felicito. Gracias, gracias. Bienvenido a este programa, Pedro. Gracias por invitarme, Pedro. Qué bueno que tú trajiste a Leo, porque la verdad es que estamos encantadísimos y queremos saber tantas cosas sobre los bonsai, queremos saber cómo se hace, qué plantas se toman, cuánto duran los bonsai, cuánto duran esto. Son muchas preguntas. Son muchas preguntas. Pero Leo, te pregunto, ¿qué es bonsai? ¿Bonsai qué es? ¿Qué es? ¿Es un concepto, una técnica? Exactamente, una escena de la naturaleza en miniatura, algo pequeño, presentándole una bandeja. La palabra bonsai es una palabra japonesa que significa árbol contenido en, o paisaje contenido en, o sobre, o sobre, que significa la palabra japonesa. O sea, eso es un término japonés. Sí, porque... Así como es japonés el bonsai, ¿sabes? No, el bonsai es chino. Ah, pero tú me contabas que llegó al país por la colonia japonesa, ¿verdad? Sí, sí. Sí, mira lo que sucede. El bonsai hace más de dos mil años que surgió en la China, hay varias historias, pero la que más me gusta a mí es la que veo más creíble, es la que dice que los monjes taoístas llevaban plantas con ellos en sus peregrinajes miles de kilómetros, uno, dos, tres años, la cantidad de tiempo que sea, llevaban una planta, llevaban una piedra como parte de su entorno y al tener esa, por asunto de sus creencias, entonces llevaban esa planta a un recipiente y al tener en un recipiente por tanto tiempo, pues esa planta adquiría características de árbol. Ellos solamente mantenían podándola, al mantenerse podándola, año y año ella engrosaba dentro de un recipiente. Pero cuando llegaba a Japón, con la invasión de Japón a China hace 800 años, entonces es que el bonsai llega a Japón, lo adquieren como parte de ellos y ya al llegar a Japón, ellos, vamos a decir que lo mejoran porque el japonés es un poquito más detallista. Lo artesanan, podría decirse que lo convierte en una artesanía o una técnica. Se podría decir porque mientras estuvo en la China y también cuando llegó a Japón, solamente se creía que las personas cultas, las personas nobles podían cultivar el bonsai porque vamos a decir que de cierta forma lo endiozaban. Sí. Pero en China ya era... Lo veneraban. Ya era Leo, mientras estuvo en China, hace muchos años, era tan trabajado como después lo hicieron los japoneses. No, mira, las técnicas de cultivo en la China eran poda, poda dirigida. Si las ramas crecían así, yo cortaba aquí, echaba muchas ramas y si yo quería una que viniera para acá, eliminaba las otras y me quedaba con las que iban para allá. Entonces una poda dirigida y así seguían. Poda dirigida, cables o alambres, entonces hacían tensores, alaban las ramas hacia abajo y esa es la técnica que utilizaban. Porque cuando tú alas las ramas hacia abajo, ¿disminuye el crecimiento? No, depende de donde yo las hable. Le estoy hablando porque yo quiero que crezca hacia ese lugar. Igual que cuando las alambres. Entonces cuando llega a Japón, entonces ya ellos le agregan la técnica del alambrado al bonsai y ahí también crearon las reglas básicas, los estilos básicos. Entonces ya ahí inmediatamente ya adquiere otras características, otro nivel, aquí era el bonsai porque ya no es solamente un objeto para venerarlo. Ahora quieren hacer un objeto para venerarlo, pero también que sea lo más parecido a un árbol en la naturaleza, porque eso es lo que buscamos. Es como una especie de maquetismo, dirías tú, en términos arquitectónicos, porque es trabajando la misma escala o la intención es que se vea a escala. Las hojas, las ramas, que se vean a escala con la raíz, con la proporción general. La idea final es que se vea a escala y que, pero. Que es lo que impresiona realmente, a uno le impresiona eso. Claro, claro, eso parece como, o sea, parece como si fuera la naturaleza de verdad. Parece de mentira. Exacto. Parece de plástico. Sí, parece una maqueta exactamente, pero viva. Ahora bien, Leo, cuando tú me hablas de alambres, de dirigir, por ejemplo, este bonsai que tiene Pedro Pablo enfrente, ese para que creciera en esa forma, ¿tú fuiste alándolo? Mira, inicialmente esa planta, yo tengo varias plantas de esas, son un olmo chino, pulmus parriflora, es el nombre científico, y esa planta, al igual que muchas otras, yo comencé con un esqueje, esqueje no es más que una ramita pequeña, y cuando ya crecen ramas, se salen del diseño, yo la elimino, pero esa esqueje elimino, muchas veces la cojo y la planto para reproducir la especie, reproducir la planta. Entonces, ahí quiero otras plantas nuevas para cultivarla. Entonces, esa planta tiene nueve años que yo empecé a cultivarla, y cuando comencé, comencé con una ramita tan delgada como, no sé ni qué decirte, como diez veces, diez veces más fina que un lápiz, era la ramita, la planté, y ya desde fina, de que yo raíz empecé a darle forma, hasta que ya tenía, tenía como el grosor de un lápiz, entonces la planté encima de la roca y coloqué, cada raíz de esa la coloqué donde yo quería, desde el punto de vista artístico, que yo quería que se viera. Muy bien, muy bien. Señores, qué trabajo, nueve años. Sí, es un trabajo muy minucioso y muy delicado. Ahora, te quiero hacer una pregunta directa, Leo. ¿Cómo tú controlas que tu árbol no crezca más de lo que tú quieres? Sí. Al igual que una mujer va al salón y se corta el pelo, y se mantiene el pelo en buena forma y cortándolo, eso mismo se hace con el grosor. O sea, que tú tienes que seguirlo trabajando. Claro. O sea, es un arte, porque es un arte, porque lo mismo que yo le tengo en cuenta para crear una pintura, una escultura, profundidad, color, perspectiva, balance, equilibrio, todo eso tengo en cuenta para crear un bonsai. Entonces, además le agrego que debe parecer un árbol. Sí. Y es un arte que evoluciona porque está vivo. Entonces, constantemente que está dándole forma. Darle seguimiento. Y el que compra entonces el bonsai. Que también se parece a la mujer en eso. ¿Te das cuenta? Que hay que mantenerla todo el tiempo. Sí, yo siempre digo, Pedro, yo siempre digo cuando van los alumnos y le hacen preguntas como esa, que el bonsai en ese momento está como una mujer que estaba saliendo del salón. ¿Ves? Pero si esa mujer la lleva para el pico duarte y la deja dos meses en el pico duarte sin un espejo y sin un peine, a los dos meses no hay quien la pueda ver. Entonces, eso sucede con la planta. Se pone fea, vamos a decir, y cuando yo no la puedo dar de nuevo, adquiere su forma bella. O sea, que cuando usted compra un bonsai, tiene que seguir dándole el artista que la hizo, el mantenimiento. Nos vamos a la pausa, pero antes de irnos, no sé si escucharon bien lo que dijeron los caballeros, que no es de milagro que las mujeres nos mantenemos arregladas, que tenemos que darnos mantenimiento, ir a nuestro salón. Dios. Porque los hombres quieren que las mujeres se vean muy bellas y no pasen, por ejemplo, ni por el salón. Eso es imposible, señores. Volvemos. Continuamos aquí con Leo Pichardo y los bonsai. Leo, tengo una inquietud insistiendo en lo que más nos maravilla de los bonsai es el tamaño y el sentido de escala que dan por su forma y su proporción. Y quería preguntarte, ya que estamos hablando de las ramas, la base, ¿qué tan importante es que no crezca o que crezca la raíz para mantener la escala del árbol? Buena pregunta, Pedro, porque muchas personas entienden y tienen en la cabeza, no sé quién se inventó eso, me dicen, pero ¿para qué no crean que hay que cortar la raíz pivotante, que es la que ven en el centro, la que prácticamente ancla a los árboles? No todo tiene raíz pivotante, pero ¿entienden eso? No, no, el recipiente de abajo no es más que una especie como de complemento, es el zapato de una vestimenta, son los zapatos de una vestimenta que te hacen ver completo tu bien, porque el bonsai no es solamente la planta, el bonsai es el complemento todo, el bonsai es el árbol, el bonsai es el árbol, para que ese bonsai debe estar en un recipiente, recuerda que Japón, Japón, la palabra bonsai significa árbol contenido en o sobre, y debe ser un tarro de bonsai, los tarros de bonsai, a diferencia de los tarros convencionales, que tienen características propias, deben ser bajitos, deben tener patas por debajo, deben tener, o las patas son, desde el punto de vista artístico, se ven bien, porque se ven que están apoyadas sobre algo, pero también, las patas son para que se despegue el tarro de donde está, sobre donde está, colocado, y eso permite que drene bien el agua, y aparte que drene bien, permite que cuando tú eches el agua aquí arriba, eso hace un efecto como de succión, y ala oxígeno, aire por aquí arriba, oxígeno, y lo saca por debajo, que interesante, que interesante, que interesante, para eso tenemos que tener un sustrato preparado, alto en gravilla, vamos a decir, que es un sol inerte, a eso le agregamos, a la gravilla le agregamos entonces un suelo que guarde humedad, como es el sustituto de tierra, que sería un pitmos, que es un material vegetal descompuesto, y humus para agregarle nutrientes, o sea, esto siempre lo tenemos que estar renovando, esta tierra, este... No, 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 inmediatamente yo le coloqué ese sustrato, ya tiene lo que necesita, drenaje, guarda humedad, y tiene nutrientes, pero sí debo constantemente, mensualmente, por ejemplo, echarle nutrientes más, porque lo va consumiendo, además se va lavando el sustrato a medida que yo voy echándole agua. Sí, interesante, y hay algunas plantas preferidas, me imagino, para hacer estos bonsai, por ejemplo, esta planta es la misma que aquella. Esa es la misma especie, es más esa hija de esa. Ah, porque aquella tiene un verde más oscuro, porque es más vieja, me imagino. No, no, mira, porque es simplemente porque yo podé estas recientemente, y al podarla he hecho brotes nuevos, y los brotes nuevos son más claros. Claro. ¿Hay algunas especies más nobles para el bonsai? Oh, claro, claro, Pedro Pablo, excelente, excelente adjetivo que le colocaste a la planta, me gustó, porque yo lo uso mucho. Ajá. Sí, las plantas nobles, yo siempre les recomiendo a los estudiantes, los ficus, laureles, porque son plantas que no se mueren fácil, para que se mueran hay que matarlas, como quien dice, y eso no lo convocamos. O sea, como una suegra. Algo así, algo así. Bueno, estas plantas son nobles porque se desarrollan rápido, porque no se mueren fácil, son fáciles de reproducir por esquejes, por unas raíces que sobraron, tú siempre las raíces también. Entonces, los ficus son unas plantas muy nobles, tenemos el ficus nerifolia, tenemos el ficus retusa. ¿Se consiguen aquí? Sí, muchísimos, muchísimos. Hay entre 800 y 2000 especies de laureles, de ficus, pero aquí tenemos los más comunes que utilizamos para bonsai son el retusa, isla verde, verde esmeralda, básicamente eso, nerifolia, penamina. ¿Cuál es la planta que más incomodidad ha producido en un bonsai? ¿A tu persona o a quien que tú sepas? ¿Y de mantenerlo? Mira, eso va a depender, bueno, te voy a decir aquí, nosotros. Los juníperos, que son una especie como de, vamos a decir, no, la gente los ve como pinos, juníperos, los juníperos son un poquito, voy a decir que ñoño, entonces se dan muy bien en la zona fría, pero cuando traemos aquí a la zona caliente, queda aquí, entonces ellos se mantienen, pero si empezamos entonces a abrigar, a sacarla, a trasplantarla, a educar las ramas, a colocarla donde queremos, entonces ella se pone, se puede morir fácilmente, entonces preferimos no trabajarla para no tener que estar matando a esa planta. Claro. Yo personalmente no la trabajo por eso, porque no, ya lo trabajé una, comencé otra, vi que no dio mucho problema y ya. Además, tiene otra cosa peor, que es que se mueren las plantas y tú te das cuenta, hasta cinco o seis meses después. Necesito esto desfijar. O sea, se mueren las raíces primero. No, se mueren las plantas y ella se mantiene verde, como si estuviera viva, y tú sigues trabajándola y tú con tus esperanzas de tener un bonsai de esa planta y de repente resulta que hace tiempo que está muerta. ¿Cómo lo sabes? Oh, porque al tiempo se muere, aparece seca, empieza a secarse y no hay forma de... Eso sucede en Navidad, cuando tú compras los pinos y los llevas para tu casa, para tu casa, tú lo compras un pino, lo pones en tu casa, se mantiene verde la Navidad completa y lo bota y todavía se mantiene verde la basura. Sí, sí, sí. Pero ya hace tiempo que está muerto porque está cortado sin raíces. Ah, entonces lo que se le dañó fueron las raíces. ¿A esa planta? Ajá. No, puede ser las raíces, puede ser las ramas, puede ser la temperatura, puede ser muchísimas cosas, quizá el sustrato que no le convenía, como acostumbrado a trabajar este tipo de planta y este sustrato, a llevar a otra planta, que es otra especie diferente, puede ser que no le conveniera y puede morirse. Bueno, Leo, yo me imagino que se te ha dado la ocasión de que uno ve un bonsai, por ejemplo, como este, preciosísimo, y lo quiere comprar y pues la inquietud de uno es, bueno, si lo llevo a mi casa, ¿dónde debo ponerlo? Hay un sitio que le da muchísimo sol, hay otro sitio que no le da nada de sol, hay sitios cerrados, hay sitios que tengo aire acondicionado. ¿Cuáles son las condiciones que requiere un bonsai, un ejemplar, por ejemplo, como este, para yo ponerlo en uno u otro lugar? ¿Cuál es el consejo que ustedes le dan a los compradores? Mira, esa es una pregunta que muchas personas la hacen e inclusive impartimos talleres para enseñar a las personas que ya tienen una planta cómo cuidarla. Como si fuera un perrito, ¿cómo cuidar el perrito? ¿Cómo cuidar el canario? ¿Cómo cuidar el bonsai? Lo básico, dependiendo de la planta que estemos trabajando o que tengamos cultivando, va a depender el cuidado. Algunas necesitan más agua que otras, algunas necesitan sol directo, otras toleran el interior bien iluminado porque debemos saber que no hay planta de interior. O sea, no hay bonsai del interior. Ahora, sí pueden estar en un lugar, en el interior, pero bien iluminado, cerca de una ventana, bien iluminado. Si no, la planta va a empezar a morirse, las hojas van a empezar a ponerse palias, se van a empezar a ver las venas adentro y eso para la planta va a morir, no significa. Además, hay que tener en cuenta también que si están dentro, en el interior, la dosificación de agua que tenemos que suministrarle, entonces es menor porque hace menos fotosíntesis. Entonces, mientras más sol, más fotosíntesis se hace. Me gustó mucho eso, que no hay plantas de interiores, que siempre decimos, bueno, una planta ve las de interiores. Por eso, mira, las plantas en el interior empiezan inmediatamente a poner las hojas grandes. Es una respuesta de la planta fisiológica de que, ¿por qué tú piensas que las hojas se ponen grandes? Buscando. Buscando la mayor superficie para que obture la mayor cantidad de luz solar. ¿Te pasa aquí en este tipo de plantas? Claro, pero yo todas mis plantas las tengo en el techo. Estoy con miedo por los ciclones que vienen ahora. Sí, guau. Tengo que bajarlo todo del techo porque la abuela. Ok, Leo, yo quiero hacerte una pregunta. Flores en el bonsai. Mira, déjame decirte. En la que buscamos en el bonsai, las plantas que buscamos para el bonsai deben ser plantas maderables y de hojas pequeñas, preferiblemente. Claro, para que se luzcan. Claro, para que las hojas vayan a escala con la planta. Ahora, yo puedo, con técnicas avanzadas de cultivo de bonsai, puedo achicar las hojas un poco, a la mitad. Inclusive, hay plantas. ¿Cómo hago esto? Suministrándole más cantidad de luz solar y dosificando menos cantidad de agua. Entonces, al hacer eso, ella entiende, dice, si sigo con las hojas grandes, yo me voy a secar porque voy a eliminar demasiada humedad al hacer la fotosíntesis. Entonces, ¿qué hace ella? Empieza a echar hojas pequeñas. Es inteligente. Sí. Empieza a echar hojas pequeñas, es una respuesta. Empieza a echar hojas pequeñas porque entonces ella entiende que va a deshidratarse menos. Entonces, buscamos esas plantas con esas características. Ahora, sí podemos achicar hojas, pero nunca, nunca en el bonsai podemos achicar ni flores ni frutos. ¿Por qué? Porque las hojas tienen un tiempo, 15, 10 días, por ejemplo, para en lo que sale un brote nuevo, sale la hojita, se va abriendo. Entonces, le da chance a la planta de achicar la hoja o dejarla parar el crecimiento un poquito. Pero la flor nace, sale hoy y ya mañana está la flor afuera, no hay chance. Entonces, el fruto viene entonces ya con una característica propia de esa planta. Si la planta es de este tamaño, pero los frutos son así, así va a ser el fruto también. Por eso casi no vemos ni frutos ni flores. Aquí no lo vemos mucho, pero sí hay muchos bonsai así. Lo que sí hay una cosa que hay que tener cuidado es que un bonsai que fructifique abundantemente puede secarte una rama, puede secarte la planta o perder la forma. Sí, exacto. Perder la forma porque le pesa y le pierde la forma. Por gravedad. Vamos a una pausa, pero en el próximo segmento también aclaranos esto de deben de ser árboles maderables. O sea, ¿qué quiere decir esto? Volvemos. Bueno, la buena noticia es que del 28 a 30 de octubre vamos a tener en El Botánico una actividad que va a tener unas charlas chulísimas que nos van a dar muchísima información sobre el arte del bonsai y me imagino que tú vas a dar algunas, ¿verdad, Leo? Claro que sí, claro que sí. Te vamos a impartir ya varias charlas, anunciar también la fecha de los cursos, todos los interesados en aprender sobre bonsai, cómo cultivarlo, cómo desarrollar este arte, se pueden comunicar con nosotros al 809-967-0050 o nos buscan en Facebook como Leo Pichardo o Club Dominicano de Bonsai o en Instagram como leopichardo63 y arroba clubbonsai.com. Que lo escriban ahí en la pantalla. Mira, Leo, cuando comenzamos el programa tú mencionaste que este bonsai tenía ocho años. Nueve. Nueve años. Entonces yo digo, bueno, el esfuerzo que se necesita para llevar a un bonsai a este tamaño, a esta belleza, es tanto, ¿cuánto entonces se puede vender esto? Esto es algo que no tiene precio. Una pregunta que nunca falta. Sí, pero ¿por dónde oscila un precio? Eso, mira, ya en principio también te dicen que eso es arte. Y como tal, el arte no tiene precio. Cada quien le pone precio a lo que hace. Sí. Desde muchos puntos de vista, hay valores agregados también, como es el hecho, por ejemplo, de que esa planta pudo haber sido de mi abuelo. Claro, claro. Si el abuelo se murió, me la dio antes de morirse a mí, teniendo 30 niños, me la dio a mí. Sí. Entonces ya es un valor que yo, es incalculable. Claro. Que esa planta, por ejemplo, es una planta introducida, que aquí casi no la encontramos en ningún lado, que tiene otro valor. Igual el tarro, por ejemplo, que el tarro tal cosa, que hay unos valores agregados. Pero el principal para mí sería el trabajo final. Ni siquiera en los años de cultivo, que también son valores agregados. Claro que sí. Para mí el trabajo final. Si para mí yo lo veo, o los demás lo ven y me comunican, sí, parece un árbol, entonces yo sé que es un buen trabajo. Claro. Entonces para mí entonces es un bonsai de mucha calidad o de buena calidad. Pero ¿qué es para ti? ¿Cuánto cuesta para ti un bonsai barato? Exacto. ¿Y cuánto cuesta? Exacto. Yo te voy a decir, lo que encontramos aquí en la calle, te voy a decir, ¿qué cuesta el bonsai más caro que yo he visto? Ah, exactamente. Mira, el bonsai más económico que he visto lo encontramos aquí en la calle, donde quieras, te encuentras una planta dentro de un tarro bonsai, que no guardan, no, no, te acuerdas que hay reglas básicas del bonsai, no van las reglas básicas de acuerdo a la planta con el tarro, que tiene una de las reglas que dice que debe ser. O sea, que sería, eso tú estás hablando de un mal bonsai. Exacto. Para mí, mira, para mí personalmente son plantas con gracia dentro de un tarro de bonsai, pero no dejan de ser un bonsai porque, recuerda, el bonsai es una planta sobre un recipiente, dentro de un recipiente. Entonces, yo le he visto esa planta en la calle, 2,500 pesos, 300 pesos, 3,000 pesos. Ahora, yo que no cultivo bonsai para venta, lo hago como hobby, he tenido que vender algunos bonsais por asunto de espacio. Yo me mudé, necesitaba espacio, tuve que salir unas cuantas plantas para poder tener el espacio. Además, después que tengo varias plantas ya cultivadas y tengo ya varios años con ellas, ya consigo otra que tiene más calidad, pero el hecho aquí no es solamente tenerlo ya hecho. Yo vendo ese y empiezo a trabajar otro. Para mí es el reto de hacerlo nuevo. Entonces, he vendido bonsai en 10,000, 15,000 pesos. Ok, ok. Ahora, el bonsai más caro que he visto, y tiene un valor regreado enorme, es un bonsai que sobrevivió a la bomba de Hiroshima en Japón. Y esta bonsai solamente cuesta 1.3 millones de dólares. Wow. No solamente por eso, es una buena planta, es un buen ejemplar. Además, Japón, como el dueño de esa planta, no recuerdo el nombre ahora, como un gesto de humildad y de paz, se lo regaló nada más y nada menos que a Estados Unidos. Al principal museo de Estados Unidos, que tiene el bonsai, se lo regaló un gesto de humildad. Mira, se lo podemos regalar. Y sobrevivió a la bomba de Hiroshima. Wow. Entonces, ese bonsai cuesta 1.3 millones de dólares. Está valorado. Pero debe tener un metamensaje. Mira, mandaste esa bomba, pero mira lo que está aquí, que se quedó vivo. Leo, ¿qué es esto? Sí, vamos a ver, que nosotras quede. Mira, esto es algo que nunca, es un bonsai bonito, como parte de la composición. Vamos a enfocar esto. Eso es musgo, una parte, una planta. Eso está vivo. Eso está vivo, claro que sí. Parece pana, pero está vivo. Eso lo encontramos en todos los callejones y rincones donde hay humedad. Ahora cuando está lluvia vamos a encontrar muchos lugares. Pero mira qué denso, qué denso. Sí, sí, sí. Este tiene un poquito aquí, ya están haciéndole. Eso tú lo siembras, vamos a decir. Eso simplemente yo cojo un poquito. Lo puedo secar, lo seco, lo riego como si fuera sal encima del sustrato y con la humedad le desarrolla. También con eso se puede hacer obras de arte. Por ejemplo, yo puedo coger ese musgo, lo trituro, lo meto en una licuadora con un poquito de leche o de yogur, a una especie de masa. Yo pongo una pared que siempre mantiene la humedad. Yo cojo un pincel, pinto algo ahí, después cojo esa brocha, pinto la parte de la humedad y cuando viene la humedad, nace el musgo. Solamente en esa parte yo pinté y todo lo otro se queda como una pared. Qué belleza. Y se ve lindísimo. Pero eso es otro programa. Ahora con esa pared de verdes. Eso que tú acabas de mencionar es otro programa. Para esas paredes verdes que se usan ahora. Exactamente. Qué belleza. Exactamente. Vamos a venir con las paredes verdes, Leo. Podemos, no hay problema. Vamos a hacer una que ahora están tan de moda y la gente, tanto en el exterior como en el interior, se ven bellísimas y la gente como que quiere vida dentro de sus casas y andamos todos en una onda más naturalista, ¿verdad? Gracias, Pedro. Gracias, Leo, por acompañarnos esta noche como cada semana. Y les prometemos traerles cómo puede usted hacer esa pared verde en su casa. Buenas noches y hasta mañana. Buenas noches y hasta mañana.